Hay un alma que fue por ganar Tu llenar, arco de tus sueños Hasta donde escondré tu pareja Desde ese lado de mi vida, de esa alma Así como yo, a donde te vas la vida Así como yo, a donde te vas la vida Así como yo Así como yo Así como yo